¡Hey, qué pasa, pasa, people! Soy Atreyu, el pintor El que pasa cada día en un video-log ¡Hey, qué pasa, people! ¿Qué? ¿Cuál es esa canción? Sí, el pintor, sí, lo he dicho bien porque soy pintor a veces, ¿no? Ya, ¿se me nota o qué? ¿Se me nota o qué? Que vengo de currar ¡Ja, ja, ja! Madre mía, digo, sí, lo primero de todo Hacer el video-log para que esté subidito Cuanto antes y me podáis Escribir comentarios, que es lo que más me gusta ¡Animaros todos y escribirme, por favor! Así lo leo yo Y compartimos todos lo que decís ¿No? ¿Qué mejor que eso? Que compartir, hombre, claro que sí Por cierto, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Eh! El primer video del año ¡Oh, yeah! Sí, ayer día uno hice fiesta Oye, que no trabaja en el tato el día uno No voy a ser menos yo, oye Un día tranquilito ahí en el sofá Calentito con la matita ¡Sí! Se está de puta madre Sin hacer nada, oye Pero bueno, ya tenía ganas, oye, de empezar el año Aquí con un video-log ahí, fuerte ¡Eh! ¡Yeah! Bueno, fuerte Video-log mío, Atreyu, sí Bueno, déjate de tonterías ya Oye, ¿habéis visto el video de las ballista campanadas? Es que estáis un poquito vagos, ¿no? ¡Me lo parece a mí! ¡No escribís ni un comentario! ¡Por favor! ¡Decidme algo! ¡Me siento solo aquí, oye! ¡Jolín! No me queréis, no me queréis, nada Pero bueno, people Eh, os quería comentar Eh, ya que acaba de pasar el año Un año entero, eh Fíjate tú lo rápido que pasa Pues que me... A ver si me queréis contar Por favor, contarme Eh, que ha sido lo mejor del año Para vosotros Y lo peor Sí No sé Yo creo que siempre cuando ha pasado el año Recuerdas, ¿no? Al menos cuando te hacen la pregunta Te pones a pensar A ver, ¿qué ha sido lo mejor? Pues para mí, eh Lo mejor Eh... Es que depende como lo mires, ¿no? En mi ámbito personal Eh... Lo mejor ha sido Dos bodas, sí La de... Mi mejor amigo Alex Hola, Alex ¿Qué tal estás? Sí, con Georgina Felicidades, chicos Os quiero Y la de mi prima Mi prima, Loli Que la quiero muchísimo Sí Y además Está esperando Está esperando un niño Yeah Pues sí Eso a mí me hace muy feliz Sí Pero bueno En otro ámbito Pues quizás Haber empezado En Youtube Pero a menos que eso Haber conocido A tanta gente Maravillosa ¿No? Sí Eh... Eso me hace mucho 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 feliz A mí me hace mucho feliz Sí Y bueno Eh... Lo peor Eh... La verdad es que No quiero quedarme con nada malo Eh... Creo que Con cada cosa mala que te pasa Eh... Aprendes ¿No? Aprendes y evolucionas Por eso Tampoco No sé Creo que hay que mirar para adelante Tirar para adelante Y esas cosas malas que te han pasado Pues ya han pasado Oye Ya está Quédate con... Con lo que has aprendido Básicamente Sí Si te pegas una hostia Levántate Oye Oye Eso no me va a pasar otra vez Y punto Ya está Pero bueno Vosotros contadme ¿Vale? Voy a leer lo que me dijisteis Los propósitos de año nuevo A ver que tenéis Por cierto Habréis visto que no tengo tos ¡Ja! Hoy he tenido un poquito Pero estoy muchísimo mejor Gracias por aquellos que se han preocupado Ya Ana Clemente Hola Ana Pi Pa 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 pájaro Sí Era así Sí No me acordaba de cómo era Pi Pa 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 pájaro Pa pa pájaro Bueno la canción es de Scatman El señor Scatman Era un señor tartamudo Y la canción se llamaba Pi pa 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 páro Así de claro Y dice Mi propósito de año nuevo Es aprobar la que me queda Entrar en grado superior Y si es posible Trabajar Aunque sea un poquito ¡Ja ja! Y más cosas que no se pueden decir ¡Uh! ¡Ja ja! Like a playu Luchoski Dice Sacarme el enjambre Los perros y uvetol Y la nuclear En una partida pública En extremo Contra todos En Black Ops 2 Sin morir Joder Y de la canción No existe atrello Dice ¡Ja ja! ¡Sí que existe! ¡Claro que existe! Dice que me la ha inventado Cántala toda Es que es torrata igual And you scatman Pa 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 Torrato es así Sí Ah no Hay un rato de la canción Que como que rapea ¿No? No es seguro Es que es eso Bueno colega Mírate el comentario De Puti Pingarela Que escribe el nombre Búscalo en Youtube Y ahí verás la canción Como existe Sí es un tío Que canta muy rápido Bueno Pasemos al siguiente Puti 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 Feliz año puti Mi propósito Para el 2014 Sería que todo salga bien Hombre claro O sea el cole El cole La familia Y esas cosas Luego el six pack Jaja Sí lo mismo que tú Start figurino Ya Y poco más Like Bueno pides poco Se puede hacer Hombre claro que sí Gorky hola Feliz año colega Mi propósito Es aprobar todo Y de segundo El mismo que tú Joder Todos queremos estar De puta madre Pues oye Hay que currar Hombre Hard work Yeah Recuperar la tableta Que tenía cuando Era más pequeño Sí yo también la tuve La buena vida Bueno la buena Entre comillas Si eso te paso una foto Si lo consigo Y me acuerdo Oh me vas a enseñar Una foto de cuando estabas Venga venga Sí Sí A ver si me pongo Cachondillo Eh Cuidado No Y como no Te puse nada Lo que haría El último día Orgía con putas Putas occidentales Y orientales Ole Mientras fumo María Tomo el SD En una habitación Manchada Con la sangre De los que hacen Interconomía Ja ja Sí Like Eh Puti Puti otra vez Me pone Scatman Pipa Paropo Yeah Adi Hola Adricolega Mi propósito es hacer Un campeonato de skate Y tener una tabletaca Que las tías se queden Embopadas por la calle Like atrello Todos queremos tableta Estamos obsesionados Yo más que nada Recuperarla Ese es el problema Que la tuve Entonces Joder Quien tuvo retuvo No Joder No la retuvo Martagón Cómo te llamas En PS4 Igual Si es que no se cambia La gente aún eso No lo ha entendido Aunque te cambies de consola Sigue el PSN Ahí activo Sigo siendo Atreyu Cod Sí Atreyu Guión bajo Cod Ya está Si quiero que estás ahí No me has perdido Sigo estar Me ahogo Sigue el PS4 Socio Feliz año Me propongo conseguir A una chica Que me quiera Y luchar por la liga Con mi equipo de fútbol Feliz Mi 14 socio Medallo contigo Ya Quiero ver ese cuerpazo Bueno cuando esté ¿No? El cuerpazo Porque ahora no está Pepe Castillo Medallo Hola Cuanto me alegro De verte por aquí Hombre Es Es un crack este tío Es que lo quiero Sí Mira que he hablado poco Con él Pero es muy buen tío Dice Mi propósito sería conseguir Tableta Brazo Y pecho También Joder Sacar el cable de coche Yo lo tengo Ligarme una buena hembra Yo ya lo he hecho muchas veces Supongo que más Pero no se me ocurre Yeah Martagón Me dice otra vez Agrégame en PS4 Porfa Soy Martagón PS Vale Lo miraré Vale Javier Marlo Dice Sacarme el curso Sin que me quede ninguna Like Like con Eruto Incluido Y nada people Como os lo he dicho Como estáis vagos Pues no hay más comentarios Oye ¿Qué pasa? Lo veis Pero no lo comentáis Bueno no voy a llorar Estoy un poco bajo de moral Por esto y por más cosas Pero oye ¿A que no se me nota? ¿A que no? Porque estoy Quiero transmitiros Buenas vibraciones Siempre Ya Bueno La canción del principio Que ¿Cuál es? He puesto mi letra particular Pero bueno Voy a hacer un poco Repertorio A lo Spanish ¿No? Sí porque siempre ahí Haciendo del extranjero Oye un poco Un poco nacional También Claro que sí Así que nada people Mira una tos Oh te he echado de menos Tosecita mía Je Y nada Que espero que veáis Por favor Los vídeos especiales Que hice para navidad Para final de año Los vídeos que subí esta semana Así Esas cosillas Y nada people Que aquí me tenéis ¿Vale? Os quiero Likes Comentar Suscribiros Y comparte Hasta luego people Ya ¿Vale? ¿Vale?